Hola, hola chicos, bienvenidos a Ella dice Curiosities. Hoy les presentamos Kylie Jenner ha vuelto oficialmente con Travis Scott. El año pasado, cuando Kylie Jenner y Travis Scott anunciaron que habían decidido darse un espacio en su relación, a muchos fans la noticia les tomó totalmente por sorpresa, pues la pareja nunca había dado indicios de tener problemas. De hecho, tan solo semanas antes de hacer público su distanciamiento, durante el estreno de Look Mom, I Can't Fly, el documental protagonizado por Scott, ambos se habían mostrado bastante unidos, lo que dio lugar a que de inmediato surgieran todo tipo de especulaciones. Una de las más sonadas, que Kylie le había descubierto una infidelidad a su chico con una reconocida modelo e instagramer, y que por ello, de buenas a primeras, lo había mandado a volar. Sin embargo, sea lo que sea lo que los hubiese llevado a tomar esa drástica decisión, una cosa es cierta. Durante el tiempo que llevan separados, los chicos se han mostrado no solamente cooperativos en la crianza de su hija, sino también amigables y sumamente cariñosos. Por si no lo sabes, pasaron la Navidad y el Día de Acción de Gracias juntos. Fueron vistos disfrutando de un tiempo en la fiesta de segundo cumpleaños de Stormi, y al poco tiempo de esto, se supo que él le envió flores a ella con motivo de San Valentín, por lo cual hoy seguramente para nadie será una sorpresa saber que nuevamente están juntos. Como te comentamos en otro video, recientemente Kylie levantó las cejas de sus seguidores cuando publicó en Instagram tres fotos antiguas bastante coquetas de ella y Travis en un partido de baloncesto bajo el título. Esto es un estado de ánimo. Pues bien, ahora una fuente muy cercana a ambos ha revelado que los chicos, en efecto, retomaron su relación amorosa desde hace aproximadamente un mes. Según lo que esta persona afirma, el break que Kylie y Travis se tomaron tuvo como finalidad, más que nada, poder concentrarse en sus respectivas carreras, ya que ambos se encontraban realmente saturados. Kylie estaba ocupada convirtiendo su imperio cosmético en un negocio de mil millones de dólares, y Travis estaba de gira y trabajando en su música. Y pues, aparentemente en ese momento, todas estas distracciones laborales les estaban impidiendo concentrarse en la relación para que esta funcionara. Así pues, la separación del año pasado no tuvo que ver con un tercero en discordia o con la falta de amor. Más bien fue algo totalmente premeditado, y ahora el tiempo fuera, en lugar de separarlos, solo les ha beneficiado. Sin embargo, aunque los tortolitos hoy vuelven a estar juntos románticamente y ya hasta duermen bajo el mismo techo, aún no se sienten listos para ponerle un título a su relación, y es por eso que todavía no se muestran juntos frente a la prensa. Así que bueno, para todos aquellos que vivían desconsolados pensando en su ruptura, los chicos nuevamente están juntos, y en cualquier momento volverán a acaparar los titulares de la prensa como la pareja Masit de Hollywood. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.